El aporte positivo que nos entrega Pipe es más que todo para los niños, el asombro, el focalizar, el explorar. También comparte con otros niños y niñas, es protagonista de lo que él descubre, resuelve y a nosotros como adultas y tías del jardín nos da la posibilidad de ampliar también nuestros conocimientos. Una gama de, ¿cómo se llama?, de actividades novedosas e innovadoras que uno también las puede modificar a la realidad que tenemos hoy en día acá en Putre. ¡Gracias!